buenas gamberos ya veis que tarde de invierno increíble la que está cayendo y he pensado hoy es el día perfecto para enseñaros a hacer la lazada perfecta valga la redundancia es una lazada muy pequeñita que nos permite atarlo bueno realizarla en el extremo de nuestros bajos cónicos y a partir de ahí con el nudo clinch empezar a atar los diferentes trozos de típet súper interesante la tenemos que conocer todos muy 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 útil yo sé reconocer que muchas veces tengo que recurrir a tutoriales en inglés para ver cómo se hace porque se me olvida y bueno este vídeo también me ha servido un poquito de recordatorio ahora la tengo ya súper mecanizada y bueno vamos a ver paso a paso cómo se hace esta lazada de tamaño minúscula y no sé si llegáis a visualizar como qué tamaño tiene pero bueno ya veréis qué es muy fácil de hacer vamos para adentro bueno chicos os voy a explicar cómo se hace esa lazada perfecta el perfect loop mirar paso número uno aquí tenemos el extremo de nuestra línea al final imaginaros que esto es nylon no es un cónico y por aquí vale la línea madre paso número uno vamos a girar y vamos a dar una vuelta tal y como he hecho pero siempre el final tiene que quedar por detrás y siempre por detrás y ahora con la yema de los dedos lo cogemos al final le damos una vuelta por delante de nuestro bucle y lo cogemos los dos con la yema de los dedos ya veis tenemos el primer bucle y el segundo bucle y ahora este el codal sobrante en el final de la línea lo pasamos entre las dos y lo cogemos con la yema de nuestros dedos bien repito lo pasamos entre las dos y lo cogemos con la yema de nuestros dedos índice y pulgar de la mano derecha por debajo del bucle coge la lazada no la última sino la penúltima y cerramos vale antes de cerrar del todo si queremos hacerla más pequeña estiramos del extremo de este del codal hacia arriba y cuando vemos el tamaño que queremos que es ese con la línea madre cerramos bien y aquí hemos hecho la lazada perfecta ya veis qué maravilla de bucle vale ahora vamos a hacer el mismo nudo exactamente el mismo número nudo perdonar pero de un tamaño minúsculo el tamaño que vosotros tenéis que utilizar para para vuestros bajos cónicos para la lazada de vuestros bajos cónicos ya veréis que con yo estoy haciéndolo con un trenzado pero con nylon la reis minúscula minúscula vamos allá bueno chicos vamos a hacer la lazada perfecta el perfect loop pero con ayuda de una aguja ya veis que va a quedar un tamaño minúsculo venga vamos allá paso número uno como siempre vuelta por detrás como hemos dicho antes vuelta por detrás paso número 2 una mini laza un mini bucle de una lazada por delante paso número 3 otra igual pero entre las dos perdón que se sale de la imagen bien la pasada entre las dos y ahora cogemos la aguja todo de grabar y hacer a la vez del nudo y no sé si lo veis mirar pasamos por debajo cogemos esa y no la llevamos para atrás hasta casi cerrar vale y cuando ya estamos aquí sólo con el codal sólo estiramos del codal hasta que llega a la aguja y cuando ya ha llegado a la aguja estiramos de la línea madre hasta que cierra no sé si se ha apreciado muy bien pero mirar qué micro lazada queda ahora que enfoca bien vale la podemos hacer más pequeñita del tamaño de la aguja si queremos y con el nylon ya veréis que queda la minúscula ahora aquí ya cortaríamos ahí y tendríamos la lazada perfecta muy bien hecha es un pequeño bucle una lazada un nudo que todo pescador de la mosca debe saber como os he dicho para hacer en el final de nuestro bajo cónico que a veces se puede colocar una micro anilla pero es más ligero hacerlo con el propio nylon con el propio típet bueno bueno y aquí ya está cortado el codal y veis cómo queda la micro lazada nada chicos si os ha sido de utilidad este tutorial no os olvidéis suscribiros al canal y si queréis visitar la página www.viajespescamosca.com ahí tenéis una pequeñita tienda online y un montón de viajes organizados que vamos a hacer año a año a diferentes destinos por el mundo muchas gracias por por estar atentos a este vídeo bueno chicos vamos a empezar y vamos a hacer la lazada perfecta perfect loop mirar aquí tenemos el extremo de la línea al final imaginemos que esto es nylon y a mano izquierda continúa vale a ver cómo se empieza a realizar la lazada importantísimo haces este esta vuelta pero siempre en este sentido de tal manera que quede el codal por detrás bien ya lo hemos realizado ahora damos una vuelta por encima y con la yema de los dedos lo cogemos veis tenemos el bucle inicial y el segundo bloque que hemos hecho pues ahora pasaremos este codal entre los dos bucles veis allí y con la yema de los dos dedos por debajo cogeremos el primero de los dos y cerramos se me ha escapado de las manos se me ha escapado pero no vale no 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 Chau.